¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para desinstalar un juego de Steam lo que hay que hacer es ir a biblioteca ahí, acá están los juegos, vas a tener los juegos que tienes instalados por ejemplo, yo quiero desinstalar este entonces le damos clic derecho, le doy clic derecho administrar y desinstalar acá me pregunta de nuevo si estoy seguro le pongo desinstalar de nuevo y ahí se desinstala tranquilamente el juego el Pro Evolution Soccer 2019 también lo voy a desinstalar administrar bueno, eliminar de la cuenta sí, es que no lo voy a usar más entonces, como les digo esto lo voy a eliminar de la cuenta también bueno, ocultar juegos, sí es clic derecho sobre el juego que debes desinstalar administrar y acá está, desinstalar bueno, listo es eso y bueno será hasta el próximo video chau chau